¡No! ¿Dónde estás, Fede, Jero? ¡Acá estoy! ¡Sí, Jero! ¡No! 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 ¡Mamá también, No! ¡Oh, Pa! ¡Bravo! ¡Ahorita, Fede! ¡No! ¡No! ¡Yo también! ¡Voy! Oooooooooooo Foooooooooooo Nooooooooooooo Pero no sé que te empuje, Pepe Eh... Nooooooooo ¡Opa arriba! ¿Qué hizo Fede que te caíste? Fue muy raro, papá ¿Yo? Fede, vamos Fede